Hace tiempo no te veo, hace tiempo que no hablamos Que he llegado a pensar que ya nada es normal desde que nos dejamos Si te llevaste todo porque pienso en ti, hasta despertó todavía te sueño Quizás ya tienes dueño Deciste es que te sigo viendo en todas partes, hasta pierdo la cabeza quiero buscarte Quémamelo como personal, solo saber de ti me pone mal Deciste es que te sigo viendo en todas partes, hasta pierdo la cabeza quiero buscarte Quémamelo como personal, solo saber de ti me pone mal